Son 19 títulos del mundo los que acumula Mariana Pajón y hay un dato, a nivel suramericano nunca ha perdido en un campeonato suramericano y a nivel suramericano tampoco, en los que ha competido ha ganado ¿Están ustedes recordando? Eso, han ganado todos Me están recordando ustedes a Katerin Ibargüen y la próxima noticia es, no que ganó, sino perdió la Ibargüen ¿Por qué? Sí, eso Ya estamos acostumbrados Lleva un invicto, vamos